Aquella última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No valías un suspiro Que no sé por qué razón Estuve tanto contigo Si fuiste espino en mi vida Si fuiste espuma en mi playa Y eres ilusión perdida Que llega y pronto se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión Que no vales un centavo Que eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti No estaba la vida entera Hasta que me convencí Que eres una cualquiera Que eres manzana podrida Que no se nota por fuera Oye Un centavo menos un millón Ya yo sé tu precio Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio Y en la venta del mercado Yo te digo fuiste tú la más barata Ya yo sé tu precio Corazón 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 Ya yo sé tu precio, corazón A ti no fueras tú, no, no, no Ya yo sé tu precio, corazón En mi mamacita yo te digo no te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu precio, corazón Porque llevas en tu alma de tu tercera en la maldición Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Yo encuentro Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio corazón, tú no vales un millón Ya yo sé tu precio corazón, búscate a otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu precio corazón, búscate a otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu precio corazón, ya yo sé tu precio corazón Que sonido tan triste cuando se ataca Que sonido tan triste cuando se ataca